...que implican la cancelación de los despegues en determinados horarios, en bloques de dos horas, también la regulación de los despegues cada 10 minutos y otro tipo de medidas que también afectan la operativa de los aeropuertos. Ahora, ¿por qué se llega a esta instancia? Bueno, se llega por el incumplimiento por parte del Ministerio de Defensa de un acuerdo que nosotros suscribimos en septiembre del año pasado, lo cual implicó o derivó en un artículo de la Ley de Rendición de Cuentas aprobadas ya el año pasado. Eso implicaba una partida para los controladores, para algunos controladores que desarrollaban tareas superiores a su cargo y a su grado, una partida de carácter económico, dicha partida está votada, ya es ley, y lo que falta es que el Poder Ejecutivo implemente el decreto reglamentario correspondiente. Nosotros queremos, justamente con este conflicto, lograr la voluntad política para que el Poder Ejecutivo realice ese decreto. Ahora, ¿hubo algún tipo de contacto por parte de ustedes con las autoridades? Sí, nosotros el día lunes tuvimos una reunión, quedaron de buscar la posible solución, y bueno, estamos a la espera ahora, digamos, está en la cancha del Poder Ejecutivo y en particular del Ministerio de Defensa, la búsqueda de las soluciones y poder ejecutar la misma a los efectos de poder destrabar este conflicto. Gracias. 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 Gracias.